Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo un video muy interesante porque aprenderemos a cómo podemos tener la carátula del Apple Watch de Tim Coop, el CEO de Apple, que bueno, actualmente es la que está utilizando de una manera sumamente sencilla para cualquier Apple Watch y bueno, es muy fácil de configurar y cómo la puedes obtener tú en tu reloj. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí, muy pendiente. Y comencemos con este video. Vamos a empezar platicando sobre este tema y cómo podemos obtener esta carátula para nuestro Apple Watch, que realmente es muy fácil de realizar. Para hacer esto te tengo que poner un poco en contexto y todo esto viene a raíz de la visita de Tim Coop a la India, en el cual, bueno, lo que pasó aquí fue que se abrió una Apple Store, que es esta tienda de Apple, que es la primera que se tiene en India y bueno, aquí lo que hizo fue Tim Coop, fue aparecer, incluso hay varias imágenes donde se ve, donde él está visitando, bueno, lo que hiciera la tienda, llevaron algunos de los recuerdos de parte del museo y lo que se pudo ver ahí es que trae, obviamente, usando un Apple Watch. En alguna de las fotos que se pudieron encontrar ahí se pudo ver más o menos cómo él tiene configurado y cuáles son las cosas que actualmente el presidente de la compañía o CEO de Apple es lo que está utilizando y bueno, nosotros también lo podríamos aprovechar y adaptar para nuestro dispositivo. Para hacer esto realmente es muy fácil, solamente necesitamos acceder a lo que sería la aplicación del Apple Watch en nuestro iPhone. Te recuerdo que si tienes un Apple Watch vas a tener esta aplicación ya instalada y estando aquí lo que vamos a hacer es buscar esta opción de la parte de abajo que se llama Galería de Carátulas. Estando aquí en Galería de Carátulas simplemente lo que vamos a hacer es, bueno, ver el conjunto de carátulas que tenemos y vamos a buscar primero para hacer todo este proceso irnos a la parte de abajo y vamos a buscar esta opción de carátula que se llama Infografía. Tenemos varias opciones, aquí simplemente puedes ocupar tú la que tú quieras porque la vamos a configurar. Yo te recomiendo que utilices la primera, simplemente es la estructura como tendríamos esta carátula. Estando aquí lo que vamos a hacer es ir adaptando las cosas. Lo primero es que podemos poner aquí algún color que nos guste a nosotros más. Yo lo voy a dejar en negro porque se me hace que se ve bastante bien y bueno, vamos a empezar a configurar estas opciones. Lo primero que tiene aquí Tim Cook es en la parte de arriba izquierda, vamos a seleccionarlo y vamos a cambiarla por la opción de la bolsa. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es irnos aquí a la parte de arriba, vamos a buscar la opción de bolsa y vamos a buscar esta opción que se llama la última acción. Probablemente es la única que te aparezca y bueno, solamente lo vamos a seleccionar. En la parte derecha tenemos la opción de temperatura, probablemente ya la tengas preagregada, pero si no, bueno, simplemente te vas a Clima y agregas la opción de temperatura. Después en la parte de abajo izquierda lo que vamos a buscar es en la parte de entrenamiento, así que solamente lo que vamos a hacer es seleccionar abajo izquierda. Nos vamos a ir a la parte de ejercicio, solamente vámonos un poquito más por arriba para buscar lo que sería la categoría de la letra E. Y bueno, vamos a buscar esta opción que se llama entrenamiento. Es esta opción que tenemos aquí para poder activar de manera muy rápida cualquier ejercicio que vayamos a hacer. Después tenemos la parte de abajo derecha en el cual, bueno, lo que vamos a ver es la actividad. Probablemente ya la tengas preagregada, pero si no, igualmente te vas a actividad y buscas la opción de actividad. Son estos circulitos que tenemos en este costado. Después si nos vamos aquí, vamos a encontrar la opción de la espera o aquí lo llaman como mini ideal superior. En este que dice superior simplemente lo vamos a seleccionar y estando aquí vamos a buscar la opción de horario, que es esta que ya tenemos aquí agregado, que sirve en calendario y luego en tu horario. Después en la parte izquierda de lo que sería la espera o mini ideal lo vamos a seleccionar y lo que vamos a buscar aquí es la opción del medidor de oxígeno en la sangre. Esta es una de las funciones que los últimos Apple Watch lo tienen. Si tú probablemente no lo tengas en tu Apple Watch, que es mi caso, en este caso no es la serie más reciente, puedes agregar el que tú quieras. Puede ser algo de astronomía, puedes agregar algo de otro apartado. Yo en este caso voy a buscar la opción de batería. Simplemente nos vamos a ir un poco más para abajo en lo que sería la categoría de control. Ya estando aquí en controles, lo que vamos a hacer es seleccionar batería. Esto yo lo hago yo en lo personal, pero bueno, él utiliza el medidor de oxígeno. Si tú lo tienes, pues simplemente activalo para que te quede exactamente la misma. Ya después nos vamos a la parte derecha, lo que sería el mini ideal derecho. Y en el mini ideal derecho lo que él tiene es la función de electrocardiograma. Entonces simplemente nos vamos a ir a la parte de aquí abajito. Vamos a buscar esta opción de electrocardiograma. Y bueno, sería este que tenemos aquí, que sería SG. Ya por último, lo único que vamos a agregar es el mini ideal inferior, que es el que tenemos en la parte de abajo. En este caso, él lo que utiliza es la opción de casa. Entonces simplemente nos vamos a ir aquí abajito y vamos a buscar esta opción que se llama casa. Y bueno, esto nos permite controlar algunos de los dispositivos inteligentes que tengamos en nuestra casa. Y bueno, prácticamente aquí ya lo tenemos. Aquí simplemente una vez que lo hayas terminado, te digo, incluso tú lo puedes personalizar un poco más. Yo lo voy a dejar en el color negro. Le damos en la función de agregar. Y simplemente una vez que sea agregado, podemos ir a nuestras carátulas. Y aquí lo tenemos. Yo lo tengo dos veces porque lo acabo de configurar esta vez. Pero bueno, si nosotros vemos nuestro Apple Watch, vamos a tener el Apple Watch exactamente configurado como lo está utilizando Tim Cook actualmente, que realmente creo que tiene una configuración bastante interesante. Tomo, se lo pongo aquí para que lo alcances a apreciar. Y bueno, es una manera que nosotros tenemos de personalizar nuestro reloj, tal cual como él utiliza actualmente. Si por alguna situación tú lo quieres eliminar, solamente le damos aquí en editar. Le damos en la opción de hacia la izquierda y le damos a eliminar. Y de esta manera, si ya no lo quieres tener, simplemente lo eliminas ahí directamente. Y bueno, esto sería prácticamente todo por este video. De todos en la parte de aquí abajo en los comentarios. Si tú tienes alguna sugerencia, utilizas alguna carátula para tu Apple Watch que nos quieras recomendar, todo esto no lo puedes dejar en la parte de aquí abajo en los comentarios. Tampoco olvides suscribirte. Ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te da en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basados en los intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo. Nos vemos. Bye.